Música Estamos en San Lucas y el día pasado comentamos hasta el versículo 30, perdón, hasta el versículo 40 ¿Es que sí? Estamos en el versículo 40 Recordemos pues para situarnos donde vamos a continuar hoy que Jesús está invitando a estar atentos y nos nos ha dicho pues que que estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el amo en que vendrá el Señor pero ahora en el versículo 41 vamos a leerlo primero leamos versículo 41 Lucas 12, 41 Entonces Pedro le dijo Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos Vale, o sea, fijemos que San Pedro pregunta ¿Eso que has dicho, esa parábola que has dicho la dices por nosotros los apóstoles o por todos? ¿A qué se refiere? Recordemos lo que había dicho en los versículos a partir del versículo 35 que decía Tened ceñido vuestros lomos y encendidas las lámparas Sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas para que al llegar él y llamar al instante le abran Dichosos los siervos aquellos que los encuentran así velando ¿Se acuerdan? Entonces se refiere sobre todo a esto Esos siervos que deben estar velando y no maltratando al resto sino estar a punto para que sea que llegue a la primera vigilia o a la tercera los encuentre así pronto Dice Dichosos vosotros Entonces San Pedro pregunta ¿Eso es por nosotros o por todos? Y veamos la respuesta del Señor Versículos 42 al 48 Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes Mas si aquel siervo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá Bueno, esto a nosotros nos resulta un poco duro eso de que se le va a golpear etcétera pero tengamos en cuenta que el Señor habla teniendo en cuenta la sociedad de aquel momento en aquel momento pues existían los esclavos y con los esclavos pues se tenía esa actitud se le exigía cumplimiento y si no pues se les castigaba se les castigaba con frecuencia con azotes por lo tanto eso que lo conocía la gente que le estaba escuchando el Señor lo pone como comparación para darse cuenta que es importante ser fiel es decisivamente importante ser fieles al Señor pero evidentemente eso no quiere decir que Dios tenga esa crueldad con nosotros como digo la imagen la toma de lo que ocurría normalmente esto no lo extrañaba a nadie porque entonces era lo normal pero ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? en medio de este lenguaje que a nosotros nos resulta extraño ¿no? o nos resulta duro nos está enseñando una cosa que el Señor vendrá como nos ha estado diciendo antes y Pedro ha preguntado ¿eso es por nosotros o por todos? y aquí como vemos aunque ciertamente Dios espera fidelidad en todos y Dios diríamos desea fidelidad y coherencia en todos los creyentes pero ciertamente hay los que tienen una responsabilidad especial esto es lógico porque a cada uno se le pide en proporción con lo que se le ha dado y si se han fijado se nos dice que el que en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer está cometiendo injusticias está abusando está maltratando a los demás está cometiendo diríamoslo así injusticias sociales no cumple con su responsabilidad como corresponde sino que abusa de su situación de su situación de poder sobre los demás pues este será tratado como los infieles es decir puede ser un apóstol puede ser diríamos un obispo puede ser un sacerdote puede ser un responsable de una comunidad pero si se porta de esa manera abusando de su autoridad y no cuidando como es la misión sería confiado de los demás se ha tratado como si no fuera creyente y fíjemos que hay un texto en San Pablo que nos insiste también en esta idea busquemos en la primera Timoteo capítulo 5 versículo 8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo si nos fijamos que San Pablo se hace eco de estas palabras del Señor y nos está diciendo que uno ahí está hablando del cuidado en este caso concreto San Pablo habla del cuidado que se debe a las personas pobres en concreto se habla de las viudas entonces si uno que tiene en su familia una persona necesidad no cuida es peor que un infiel ha renegado de su fe es muy importante es decir fijemos la importancia de la caridad no olvidemos que Jesús nos dice que el distintivo aquello en lo que se nos sale distinguir de los que no creen es en el amor que tenemos unos a los otros en eso conocerán que son mis discípulos ¿se acuerdan? en que os amáis los unos a los otros por lo tanto ese que no solamente no ama sino que además se porta mal pues será considerado como un no creyente en otra ocasión dirá que Jesús le dirá nos conozco aunque haya tenido una responsabilidad en la comunidad cristiana pero fijemos también que las consecuencias de nuestra actitud también depende del grado de conocimiento que tenemos aquí no olvidemos que está hablando hay en esa actitud de discusión con los fariseos los fariseos conocían muy bien la ley de Dios pero sin embargo no estaban viviendo de acuerdo con ella por cuanto estaban rechazando al Mesías y porque se vigilaba mucho de mantener las apariencias de cumplimiento pero en el fondo no había esa actitud por esto nos dice que el que conociendo la voluntad de su amo se porta mal recibirá muchos azotes el que no lo conocía hará quizás lo mismo pero no es tan responsable es decir ¿por qué? porque a quien mucho se le da mucho se le pedirá y a quien se le dio poco se le pedirá poco esto si se acuerdan el Señor mismo nos lo explica con una parábola que quizás podríamos leerla podemos buscar en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 esa famosa parábola de los talentos supongo que la conoce ¿se acuerdan? capítulo 25 de Mateo versículos 14 al 30 entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? y él dijo id a la ciudad a cierto hombre y decidle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle ¿soy yo señor? entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo ¿soy yo maestro? le dijo tú lo has dicho y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos es una palabra bien conocida por eso al que mucho se le da al que se le dio diez perdón al que se le dio cinco pues espera que responda proporcionalmente a lo que se le ha dado pero al que se le dio uno también tenía que haber respondido de acuerdo con ese uno que recibió es decir fijémonos que dios no 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 quiere holgazanes podríamos decir en san paulo diría en una ocasión el que lo trabaja que no coma hemos de trabajar somos somos administradores de unos dones que dios nos ha dado pero no son nuestros son suyos y por consiguiente espera que rindamos con esos bienes que hemos recibido y cuáles son esos bienes pues todo lo que tenemos no se refiere únicamente ni principalmente yo diría a los bienes materiales de dinero o de bienes de cualquier tipo sino que se refiere a los talentos a todo lo que tenemos nuestro tiempo nuestra inteligencia nuestras habilidades son para servir a los demás son para no nos lo se nos ha dado simplemente para nosotros no olvidemos que estamos hechos a imagen y semejanza de dios que es amor y por lo tanto la dinámica del cristiano ha de ser la del amor el amor no sentimiento sino amor don vivir para los demás entonces estos siervos inútil estos siervos malos siervos han recibido bienes han tenido una responsabilidad importante pero no solamente no han servido a los demás sino que se han servido de los demás y esto es lo que el señor de una manera fustiga eso no es cristiano no podemos servirnos de los demás somos miembros del cuerpo y todos los miembros de nuestro cuerpo están al servicio unos de otros entonces esta es la actitud auténticamente cristiana no olvidemos que san lucas ha escrito su evangelio para ayudarnos a profundizar en nuestra fe y por lo tanto en la necesaria coherencia pero tampoco debemos olvidar que todo esto dios nos lo pide por amor y nos lo pide con amor no con el látigo el látigo es porque es lo que se daba en el ambiente pero dios nos lo pide por amor pero eso sí no se puede jugar con dios se siguen las consecuencias de nuestra conducta y hemos de aprovechar el tiempo porque no sabemos como ha dicho antes a que hora va a venir el álbum nadie sabe cuanto tiempo va a durar nuestra vida nadie lo sabe pues continuemos versículos 49 al 53 fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla pensáis que he venido para dar paz en la tierra os digo no sino disensión porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra bueno aquí tenemos un texto también un poco desconcertante dicho sea de paso recuerdo que en una ocasión que yo presencié la celebración del sacramento del matrimonio de una boda y tuco leer esto y claro imagínese aquí estaban los novios estaban celebrando la boda pues ha venido Jesús a separar a enemistar al hijo contra el padre la nuera contra la suegra etcétera etcétera hay que entenderlo hay que entenderlo porque no olvidemos que Jesús es nuestra paz San Pablo no lo dice en la carta de los Efesios él ha venido a establecer la paz y en el Evangelio de San Juan nos dice se acordarán mi paz os doy mi paz os dejo no como la que da el mundo pero Dios ha venido a traer paz pero entonces ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? y que Jesús dice que ha venido a traerlo porque fijaos que dice yo he venido a echar fuego en la tierra a veces se entiende ese fuego como fuego de fervor pero en el contexto esto no es eso es el fuego de la discordia el que Jesús ha venido y con su venida ha traído ¿y por qué? y además fijémonos que él desea que se encienda ya o sea se ve que todavía no estaba bien encendido ese fuego ¿por qué se produce esa división? ¿por qué ese enfrentamiento? siendo así que él es príncipe de la paz pues porque él es el que al mismo tiempo es la verdad entonces la historia no lo está demostrando en el momento que Jesús predica la verdad hay quien la acepta pero fijémonos que nadie queda neutral unos lo aceptan y otros la rechazan entonces si en una familia unos la aceptan y otros se enfrentan a ella pues se produce la división y pensemos que de hecho esto la primera persona que la vivió fue Jesús Jesús se encontró precisamente por dar testimonio de la verdad por venir a enseñar el proyecto de Dios con el enfrentamiento de las autoridades judías de los escribas y fariseos ¿por qué? porque ellos ya estaban podríamos decir instalados ya se sentían perfectos ya pensaban que tenían derecho al cielo y que soy yo cuantas cosas más porque eran hijos de Abraham y además externamente procuraban que todo el mundo pensara que lo cumplían Jesucristo con su actitud y con su palabra desenmascara esa hipocresía por lo tanto los que no aceptan a Jesús no dicen bueno hay a los que crean y yo no creo no no soportan se enfrentan luchan y esa es la la guerra que Jesús realmente ha traído y fijémonos bien cuando él dice que que desea que prenda que desea que se encienda es porque cuando no se produce esa lucha es señal de que ahí no hay nadie que realmente ha aceptado a Cristo y que es coherente en su aceptación de Cristo no sé si lo ven en un sitio donde no hay esta lucha pues algo raro pasa si es que allí hay cristianos la experiencia nos dice que realmente no es así y estos problemas los tenemos incluso entre las personas más queridas por lo tanto esto supone sufrimiento recordemos que ya el anciano Simeón dijo de Jesús que sería una batalla sería signo de contradicción empezando por él y por todos los que crean en él por eso él queriendo traer la paz siendo así que trae la paz sin embargo en la sociedad se produce enfrentamiento se produce guerra ahora el que acepta Cristo coherentemente y vive en consecuencia esa persona en el fondo tiene paz esa paz que da Cristo que no es como la que da el mundo es la auténtica paz que no se la puede quitar esos enfrentamientos y esas luchas porque él no será el que lo producirá la enfrentamiento él lo sufrirá pero con paz porque el Señor realmente es nuestra paz y seguimos leyendo ahora los versículos 54 hasta 59 o sea hasta el final del capítulo 12 decía también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente luego decís agua viene y así sucede y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace hipócritas sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y como no distinguís este tiempo y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo cuando vayas al magistrado con tu adversario procura en el camino arreglarte con él no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca nos fijamos que el texto hace alusión al día del juicio y si vamos a ir sabemos que tenemos que dar cuenta de nuestra vida luego lo lógico es que cuando vamos de camino quitemos las deudas quitemos lo que nos pueda ser motivo de que se nos rechace y se nos condene y observen que esto se lo está diciendo a la muchedumbre no sé si se acuerdan que habíamos visto al comienzo del capítulo que ahí había una gran muchedumbre de personas que incluso se pisaban unos a otros que seguían a Jesús lo anterior mucho de ellos lo había dicho a los discípulos pero aquí ahora se dirige a esa muchedumbre que les sigue y les echa en cara su falta diríamos así de coherencia es decir no les falta inteligencia saben discernir e interpretar los acontecimientos en concreto del punto de vista de la meteorología saben por las señales si va a hacer calor si va a hacer viento si va a hacer lluvia ¿por qué? pues porque ven la situación y la interpretan entonces Jesús les dice que ellos son unos hipócritas porque están viendo una cantidad de señales mucho más evidentes que esas señales de tipo del tiempo porque los milagros que Jesús está haciendo son claros y son muchos por lo tanto como siendo así que son inteligentes para el vivir diario sin embargo no son capaces de darse cuenta de que realmente ha llegado el momento del cumplimiento de las promesas siglos atrás pronunciadas por Dios que es la época del Mesías pero ¿por qué no se dan cuenta? volvemos a lo mismo porque aceptar que Jesús es el Mesías significa que tienen que convertirse pero esto nos puede pasar a nosotros podemos interpretar las cosas de muchas maneras y no darnos cuenta de que estamos hechos para Dios que nuestra vida pertenece a Dios y que más pronto o más tarde nos vamos a encontrar con Él y que Dios quiere abrazarnos con todo su infinito amor pero yo tengo que darme cuenta y tengo que corresponder porque Dios espera mi respuesta recordemos por ejemplo que Jesús en la despedida en la última cena según nos relata San Juan nos dice permaneced en mi amor si cumplís la palabra si cumplís mi palabra permaneceréis en mi amor es decir nos invitan a vivir coherentemente de acuerdo con esa palabra que hemos recibido de acuerdo con ese mensaje que decimos que creemos es decir nosotros nos consideramos creyentes ¿verdad? cristianos recitamos el credo decimos yo creo creo todo esto bueno y luego nuestra vida es como si no creyéramos es como la vida de un pagano como la vida de los que viven movidos por los intereses temporales materiales y nada más pues somos unos hipócritas no vemos los signos de los tiempos no vemos que Dios podemos encontrarnos con Dios en cualquier momento ¿quién puede garantizar que va a vivir dentro de media hora? alguien puede hacer un certificado si yo dentro de media hora voy a vivir suponemos que vamos a vivir pero seguridad ninguna por lo tanto vamos de camino pues seamos coherentes seamos coherentes y quitémonos todo lo que sean deudas que allí vamos a tener que pagarlas yo recuerdo que María Benedicta decía no sé si la conoce María Benedicta decía que el que se estaciona en el purgatorio es por tonto así lo decía el que se estaciona en el purgatorio es por tonto ¿por qué? porque aquí no ha saldado la deuda y ha ido atolondradamente y entonces allí resulta que pues hasta el fin del mundo en el purgatorio si podemos evitarlo si podemos cuando salgamos de esta vida encontrarnos con Dios gozosamente a esto es a lo que nos invita no vemos las señales del tiempo y no vemos que el tiempo pasa y no vemos que nos acercamos hacia el encuentro con Dios pues despertemos seamos coherentes seamos conscientes que vamos al encuentro con Dios y que el encuentro con Dios si somos creyentes debe ser algo gozoso y deseado porque es el encuentro con el amor es el encuentro con la belleza es el encuentro con la vida plena con todo aquello que en el fondo todos deseamos porque ¿quién no desea ser feliz para siempre? ¿quién no desea tener satisfechas todas sus necesidades y todas sus aspiraciones? ¿quién no? bueno pues eso es lo que Dios nos está ofreciendo pero hemos de ser conscientes del ahora no lo podemos dejar para mañana es ahora ya porque vamos de camino y nos vamos a encontrar es lo que nos dice el texto dice te digo cuando vayas pues con tu adversario al magistrado el adversario mi adversario es el pecado entonces cuando vayas con tu adversario al magistrado procura en el camino desembarazarte de él no sea que entonces te entregue al juez etcétera eso es ser sensatos y para eso Jesús nos ha dejado el sacramento de la penitencia y para eso Jesús nos ha dejado la inteligencia y para eso recibimos la gracia que nos llama a la conversión pero no podemos hacerlo sordos hemos de ser coherentes o sea que como ven Jesús de una manera muy gráfica valiéndose de las circunstancias del momento de lo que entonces se hacía nos llama de una manera muy clara a que seamos coherentes a que despertemos y vivamos como corresponde a nuestra condición de caminantes que vamos hacia el encuentro con el Señor hacia el encuentro con la plenitud y ahora empezamos el capítulo 13 y leemos los versículos 1 al 3 en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos respondiendo Jesús les dijo ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente aquí le relatan a Jesús un episodio que había ocurrido seguramente sería en tiempo de Pascua porque en Pascua es cuando los digamoslo así los laicos podían ofrecer sacrificios podían sacrificar el Cordero Pascual y porque no olvidemos que los sacrificios solo se realizaban en el templo entonces se ve que Pilato hace este este crimen de que algunos galileos que estaban ofreciendo su sacrificio en el templo pues los asesinó los mató y por consiguiente mezcló su sangre con la sangre de los animales que estaban inmolando ¿no? y Jesús le dice cuando le traen la noticia ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los otros? y Jesús dice os digo que no existía la idea popular de que el sufrimiento las enfermedades eran consecuencias de culpas personales eran consecuencias del pecado entonces con esa lógica dicen luego si esto han sufrido ese terrible castigo pues deben haber sido mucho más culpables que los otros que no lo han sufrido y Jesús le dice no es verdad en el Evangelio de San Juan cuando se habla en el caso del milagro del ciego de nacimiento en el que caso concreto Jesús dirá que no fue culpa ni de él ni de sus padres es decir que no siempre el sufrimiento es consecuencia de un pecado aunque muchas veces sí pero aquí Jesús lo que dice es que la proporción no es no es que esos galileos que murieron asesinados fueron más culpables que los otros no sino que en el fondo todos eran culpables San Juan nos dirá el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y por lo tanto dice yo os digo que si no hicierais penitencia todos igualmente pereceréis ¿por qué? porque todos necesitamos hacer penitencia todos necesitamos reconocer nuestras personales culpas nuestras infidelidades al amor de Dios y por lo consiguiente arrepentirnos pedir perdón y nosotros cristianos que ya conocemos lo que Cristo ha hecho instituyendo el sacramento de la penitencia pues convertirnos estar dispuestos a cambiar y confesarnos y entonces recuperamos nuevamente la vida de la gracia pero entonces partiendo de ese hecho que le cuenta veremos que ahora es Jesús quien pone otro ejemplo podemos seguir leyendo versículos 4 y 5 o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente fijémonos en este detalle los que habían muerto habían matado Pilatos eran Galileos entonces recordemos que los Galileos los consideraban como digamos menos santos menos creyentes de segunda categoría en el pueblo de Dios pero ahora Jesús dice que la misma situación ocurre a los habitantes de Jerusalén que eran los que se consideraban los mejores los perfectos creyentes y hace alusión a un otro hecho histórico se nos habla de la torre de Siloé fijémonos que existía una piscina que se llamaba la piscina de Siloé que estaba en la parte sureste de Jerusalén junto a la muralla y que se abastecía de una fuente que había hecho el rey Ezequías entonces toda aquella zona donde estaba esta piscina se llamaba Siloé diríamos el barrio de Siloé diríamos nosotros y no olvidemos que las ciudades entonces en concreto Jerusalén estaban amuralladas entonces seguramente esa torre de Siloé sería la torre de la muralla que estaba en aquel barrio donde estaba la piscina de Siloé y se ve que aquella aquella torre había caído solamente lo sabemos por el evangelio este hecho y había matado algunos nada menos que a 18 dice el texto entonces le dice ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? no es decir no hay proporción por lo tanto todos tanto los galileos como los de Jerusalén como cualquier otro necesitamos hacer penitencia necesitamos reconocer nuestro pecado y convertirnos que es lo que decíamos antes porque vamos de camino y hay que quitar deudas porque nos vamos a encontrar con el juez y lo lógico es que todas esas deudas que no son sino nuestros pecados pues les desaparezcan recordemos que el Señor nos enseñó a decir al Padre en el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos es decir nadie se puede considerar exento libre de esto todos necesitamos convertirnos cada día ¿y por qué necesitamos convertirnos cada día? pues porque vamos al encuentro del que es la santidad infinita y ante la santidad infinita nosotros pues no somos las personas adecuadas para entrar en contacto con él ante la plenitud de la luz es lo que ocurre cuando tenemos una habitación por ejemplo con las ventanas bien cerraditas puede parecer que todo está limpio y ordenado ¿verdad? todo está muy bien pero si se abren las ventanas y entra el sol entonces se ve se ve el polvo que antes no se veía se ve la suciedad que antes no se veía entonces cada vez que nos vamos acercando hacia Dios vamos abriendo ventanas va entrando la luz claro que vemos esa suciedad que hay en nosotros si lo vemos todo ordenado y perfecto mal asunto ahí no entra luz o no entra la suficiente entonces no lo vemos por consiguiente hemos de pedir que el Señor nos haga ver nos ilumine con su luz para conocer eso que que conoce Dios y de esa manera podamos realmente irnos preparando para ese encuentro con el Señor pero yo quisiera que no veamos esto como como algo angustioso como algo que nos llene de sufrimiento moral no porque que novia que prepara su traje de novia lo está preparando con sufrimiento y con estrés y con angustia ¿a qué no? lo prepara con ilusión y nos dice el apocalipsis que nosotros ahora estamos preparando el traje de bodas de la esposa que es la iglesia que somos cada uno de nosotros ¿y cómo preparamos nuestro traje de bodas? pues precisamente quitando todo lo que la hace y poniéndole cosas bonitas y eso lo tenemos que hacer con ilusión con la ilusión del que va al encuentro del esposo no como algo molesto y pesado si ponemos ilusión la ilusión nos da alas porque el amor nos da alas ¿a que sí? pues continuemos versículos 6 al 9 dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló cortala para que inutiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después las plantas que aparecen varias veces en la biblia como típicas son la parra y la higuera en otra ocasión se compara Jesucristo también nos habla de la higuera que no da fruto pero no tiene nada que ver esto con aquello otro episodio en el que Jesús va a coger vino perdón higos no encuentra y maldice la higuera y se seca no esto no tiene nada que ver con aquello igualmente aparece la imagen de la higuera quien es esta higuera que no produce frutos en aquel momento ciertamente era el pueblo judeo era un pueblo que Dios había cuidado que Dios había se compara con una viña que ha acabado el terreno que ha puesto buenas plantas que ha hecho todo lo posible para que esté en un lugar óptimo para que pueda producir frutos y no produce frutos es una higuera que viene el amo viene a buscar un año y otro año y no encuentra no encuentra frutos entonces para que va a seguir ocupando el terreno vamos a quitarlo y se pone a otro pero fijémonos como aquí aparece la bondad y la paciencia de Dios no, vamos a esperar lo voy a cuidar un poco más voy a poner más esmero lo voy a acabar etcétera etcétera si finalmente no produce frutos entonces ya la cortarás ciertamente digamos directamente en aquel momento que Jesús lo decía se refería al pueblo judío pero eso también se refiere a nosotros a nosotros a nosotros también el Señor nos ha llamado nos ha dado un montón de gracias nos ha rodeado de su cariño y que fruto producimos en nuestra vida que hacemos hacemos realmente todo aquello que Jesús que Dios tiene derecho a esperar después de tanto como ha hecho por nosotros Él nos cuida Él nos da todo en abundancia pensemos si 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 pensamos un poco fijémonos todo lo que Dios hace para que nosotros seamos buenos cristianos para que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos santos se acuerdan en la carta a los Efesios desde antes de la creación del mundo Dios pensó nos pensó a cada uno de nosotros santos e inmaculados en su presencia por el amor esos son los frutos que Él quiere esperar que Él espera y que Él viene a buscar de cada uno de nosotros por lo tanto Él ha hecho todo eso y lo sigue haciendo y repito fijémonos nosotros cuántos mimos tenemos en ese sentido de Dios tenemos la iglesia cerca fácil de llegar tenemos los sacerdotes tenemos la facilidad mucha facilidad para poder recibir todos los sacramentos para poder encontrarnos ante el Santísimo y dialogar con Él recibimos gracias continuamente tenemos la palabra de Dios en fin y muchas más cosas que todos sabemos que tenemos pues todo eso es ese cuidado que Dios tiene para que produzcamos fruto evidentemente podemos ser ingratos y podemos no responder con nuestra vida a eso que Dios tiene derecho a esperar y que lógicamente espera de cada uno de nosotros pero fíjemos que Dios tiene mucha paciencia pero llega un momento en que si no se produce fruto se va a cortar es lo mismo que nos dice el Señor en el capítulo 15 de San Juan si se acuerdan aquella frase en aquella comparación que pone que es tan clara de la vid y los sarmientos Jesús dirá yo soy la vid vosotros sois los sarmientos esos sarmientos unos están verdes producen fruto pero otros están secos y que hace el viñador con los que están secos que hace los corta y los echa al fuego y los echa al fuego no sirven para otra cosa es decir la misma idea de dos formas distintas que nos urge a lo mismo es decir el Señor no quiere que nos quedemos dormidos porque es que ser cristianos mediocres es que ni satisface pues así lo ve no hace ilusión vivir un cristianismo mediocre eso no ilusiona a nadie eso no contagia eso aburre o sea el Señor quiere que despertemos y que vivamos con ilusión y si lo vivimos con ilusión contagiaremos a otros sin decir sermones no se falta decir sermones sencillamente con nuestra vida ilusionada de seguir a Jesucristo contagiaremos a otros y esto es lo que el Señor quiere que produzcamos fruto que no sigamos una planta una higuera que está ocupando a otro sitio que está siendo mimada y que no produce frut o produce unos frutos que no son sabrosos de comer porque también puede pasar eso ¿no? o sea hay que ser buenos frutos los que el Señor espera a continuación tenemos otra curación en sábado San Lucas ya nos ha hablado en el capítulo 6 de una curación también en sábado pues ahora tenemos otra podemos leer los versículos 10 al 13 enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios aquí nos sitúa San Lucas una vez más en sábado y en la sinagoga vemos como Jesús como buen judío los sábados va a la sinagoga como nosotros los domingos vamos a misa pues estos sábados iba a la sinagoga y con frecuencia pues se ve que aprovechaba y le cedían la palabra y hablaba y por lo tanto estaba él enseñando en la sinagoga y aquí fijémonos el médico Lucas se ha fijado no sé si se han dado cuenta que aquella mujer enferma ya 18 años no podía de ningún modo enderezarse es decir realmente estaba enferma no tenía ninguna manera de poderse enderezar y Jesús fijemos la iniciativa parte de Jesús no es que la mujer le pida sino que Jesús la ve y se compadece y la cura la llamó y la llamó en voz alta para que todos se dieran cuenta y le dice simplemente queda libre de tu enfermedad ese fue el trabajo que hizo Jesús queda libre de tu enfermedad y un detalle que nos dice San Lucas que es propio de Lucas que le impuso las manos y de esta manera esta mujer al instante nos dice nuevamente Lucas al instante se enderezó y lógicamente como que fue consciente de esa intervención de Dios glorificaba a Dios porque aquello había sido un milagro aquello no había sido no había manera de enderezarse y esto no era de un año ni de dos ya llevaba 18 años luego era evidente era palpable ella lo veía lo había sufrido de una manera clara y por esto glorifica a Dios ¿cuál es la reacción? fijémonos que veremos dos reacciones distintas de momento veamos una los versículos 14 al 17 pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él vale no sé si se han fijado en un detalle los el jefe de la sinagoga no se enfrenta a Jesús ¿se han fijado? no se enfrenta a Jesús se enfrenta a los enfermos porque se ve que habían llegado más enfermos se enfrenta a los enfermos no se atreve a enfrentarse con Jesús y le dice tenéis seis días para venir a que os curen que no sea sábado que el sábado no se puede trabajar fijémonos es la hipocresía y algo que es muy interesante observar ellos están cumplidores de la ley que poco amor al prójimo que poco le importaba que aquella mujer estuviera sufriendo ¿no? les importa más su cumplimiento legal es un peligro esto es un peligro esto porque podemos estar al lado de personas que sufren y pasar sin darnos cuenta y estar interesados en otras cosas y quizás le podríamos ayudar y aliviar ah pero nosotros estamos en otras cosas es lo que le pasaba a ellos y Jesús les dice hipócritas ¿por qué? porque ellos hacían mucho más trabajo que el que había hecho Jesús ¿acaso no es mucho más trabajo soltar el buey o el asno o lo que fuera y llevarlo a beber agua o ponerles la comida? tenían que hacer mucho más trabajo que el que había hecho Jesús Jesús simplemente les había puesto las manos no había hecho ningún esfuerzo físico lógicamente ellos no no pueden responder a esto porque era lógico pero es muy importante ver la reacción distinta de este jefe de la sinagoga y el resto de los que pensaban como él de los fariseos y de los escribas y de la gente la gente sencilla la gente honrada digámoslo así del pueblo la reacción de los de los de los escribas y fariseos quedan avergonzados y quedan humillados quedaron confundidos por todos sus adversarios es decir se avergüenzan pero se enfurecen porque porque fijémonos que ante una cosa tan clara si ellos fueran buscaran sinceramente la verdad digamos lo aceptarían y reconocerían su error y por lo tanto cambiarían con lo cual ellos digamos habrían sido mejores habían sido más felices también y no habían impedido que el pueblo creyera en Jesús por lo tanto vemos que en cambio la muchedumbre pues se alegra nosotros no se alegran la muchedumbre se alegra y da gracias a Dios porque pues que son digamos tienen los ojos abiertos y han visto pues que realmente han ocurrido cosas maravillosas que realmente Dios ha actuado que se han palpado la presencia de Dios ayudando al pueblo ayudando a los que sufren es decir fijémonos que esa falta de de apertura y de rectitud les privó de una gran alegría les privó de 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 en medio en medio de ellos les dejó encogidos y cerrados en sí mismos y entonces pues nos encontramos con personas que como dice el Papa con mucha gracia va con cara de vinagre el pueblo no el pueblo estaba contento pues yo creo que lo importante es que estamos abiertos y no vayamos por el mundo con cara de vinagre no con cara de amargao sino que sepamos ver esa presencia activa de Dios que que está que está actuando y que nos está colmado de de sus dones y de de sus regalos y entonces podremos verlo como lo vio el pueblo y podremos alegrarnos esto depende de nosotros ¿por qué dice que Diego sacanás a esta mujer? pues porque se atribuye al diablo la enfermedad si había casos en lo que realmente era intervención del diablo pero había otras que se darían enfermedades pero generalmente se atribuye al diablo ciertamente todo el sufrimiento que hay en el mundo tiene su raíz en el pecado y fue causado también del diablo o sea que remotamente también se le puede decir que fue el diablo el que nos lleva enredados bueno yo creo que nos vamos a quedar aquí porque ahora empezaríamos otro tema como ven en esta parte San Lucas nos invita con insistencia digamos que Jesús nos invita con insistencia a la conversión a vivir despiertos la trascendencia de nuestra vida mientras estemos aquí porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir con insistencia que sí Gracias por ver el video.